Miércoles de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Señor Jesús, cuida y guarda nuestros corazones de los intereses del mundo. Ayúdanos a vivir siempre por el bienestar de los hermanos. Danos la fuerza de tu espíritu para enfrentar el mal que nos rodea. Ven, Espíritu Santo. Lectura del Libro del Génesis Abraham tenía cien años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham. Y le dijo a este, Despide a esa esclava y a su hijo. Pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló, diciéndole. No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice. Porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Se levantó, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía, No quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron, y eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí. ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Y gritaron. ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo! Había a cierta distancia, una gran piara de puercos pasiendo. Los demonios le suplicaron. Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos. Él les dijo. Y así, se fueron a los puercos, y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron a la ciudad, y refirieron todo esto, incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados. Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y enviéndole, le rogaron se retirara de su territorio.